Hicieron los dos últimos sorteos. Ya nos vamos animando al sorteo final, que va el día 16 de enero. De todos modos, hay gente que todavía tiene pendiente algunas cuotitas, tiene tiempo para ponerse al día, para poder entrar en los sorteos de los dos vehículos y los 18 premios, que son electos domésticos, casi todos. ¿Qué debe hacer para regularizar la situación, acercarse a la oficina del cuartel Fabián, o los propios vendedores van a visitarlo por su domicilio? Sí, debería llegar hasta el cuartel, en horario de mañana, está siempre el secretario ahí, que le va a cobrar las cuotitas que falten, que resten, y bueno, si toda la gente quiera participar, estamos a tiempo para poder participar del gran sorteo final, ¿cierto? ¿Eso está previsto para el mes de enero, Fabián? El día 16 de enero sería el día del sorteo final. ¿Es mucha la cantidad de morosidad que hay, o siempre pasa en esta fecha que se demora en completar el pago? No, no son muchos, no son muchos, pero bueno, hay gente que le ha ido quedando, le ha quedado pendiente alguna cuotita, entonces, como tenemos todavía un mes y medio por delante, tienen tiempo para regularizar y poder entrar en todos los sorteos, ¿cierto? La verdad que de alguna manera, más allá de todo lo que hemos hablado en este año, hoy esta pandemia se ha llevado con éxito, digamos, se está llevando con éxito, porque ya se han llevado a cabo todos los sorteos, la gente ha comprado, sigue colaborando y bueno, y está a disposición más números. Sí, sí, Roque, realmente, a pesar del año difícil que hemos tenido, hemos tenido la solidaridad de la gente, nos ha apoyado, y bueno, estamos con alrededor de 1.800 y pico números, así que hemos trabajado muy, muy bien, y bueno, y se siguen vendiendo, todos los días llama a alguien solicitando algún número, así que es bárbaro, bárbaro lo que hemos logrado este año, a pesar de lo difícil que está, pero al menos hemos podido solucionar todos los problemas económicos que teníamos, ¿cierto? Fabián, bueno, si tenemos más allá de esta donación que se sortea en el mes de enero, ¿cómo viene la actividad, especialmente desde la comisión delictiva, teniendo en cuenta que ya se acerca un nuevo fin de año, ¿no? Sí, Roque, ahí estamos preparando todo para una apoyada el día, el sábado 5 de diciembre, así que bueno, ya están las tarjetas en venta, estamos trabajando con eso, y vamos a hacer como se hizo la última apoyada, una parte en el club de grano y otra parte en el cuartel del centro. La verdad es que la gente colabora y compra, ¿no? Todo esto que tiene que ver más cuando es una colaboración para bomberos. Sí, Roque, sí, nuestro pueblo es muy, muy solidario, siempre todas las instituciones que hacen apoyadas, que hacen algo, tienen el apoyo de la gente, y bueno, nosotros estamos tremendamente agradecidos porque logramos siempre los objetivos cuando nos proponemos hacer un evento. La verdad que ha sido un año muy complejo, Fabián, desde el económico, por lo menos desde lo que ha sido esta pandemia ya por el mes de marzo, donde ha afectado a todas las instituciones del pueblo. Sí, 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 nosotros por ejemplo la parte de servicios, eso se cortó totalmente, así que no dejamos de hacerlo, y bueno, era una entrada que todos los meses teníamos algo y hoy no lo tenemos. Y bueno, pero yo te vuelvo a repetir, Roque, estamos bien, estamos muy contentos porque la gente siempre nos sigue apoyando.